Melisa Paredes y su ex esposo Rodrigo Cuba están dispuestos a demostrar quién ama más a sus nuevas parejas. Melisa Paredes confirmó que mantiene una relación con su bailarín Antonio Aranda desde hace más de un mes. Luego de pasar un año nuevo juntitos y ser empayados besándose, la pareja ya no se esconde y Melisa se graba acariciando el rostro de su bailarín atrasador. ¡Bendiciones para todo el mundo! ¡Millones de besos! ¡Vayan al jean! ¡Ejercítense! ¡Besitos! Por otro lado, el gato Cuba no se queda atrás y sube historias besando a su nueva novia Aleventuro. Incluso le hace bailecitos en la playa demostrando que también es tan enamorado. La guerra entre los ex esposos se ha convertido en quien demuestra su amor por redes sociales. A ver, quiere que vuelva a ver así. Incluso su pequeña ya se relaciona con el bailarín y con Aleventuro. ¡Está afectando a mi salud! ¡Mi estado físico! ¡Es que yo de ustedes estaba en fitness! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.